¿Cómo se estructura hoy el Grupo Azucarero Azcuba, Presidente Julio Andrés? ¿Cuáles son las misiones fundamentales que hoy sigue teniendo ese Grupo Azucarero? ¿Qué ha pasado en estos últimos cinco años de trabajo? Buenas tardes, Randy, a la teleaudiencia que participa en la Mesa Redonda. No concurrimos por aquí desde el año 2020, antes de la pandemia. Muy bien. Primero, explicar algunos elementos. Creo que es importante actualizar. El sector está denominado como sector estratégico debido a su aporte a la matriz energética. No por ser azucarero, sino por el impacto que tiene la transformación del sector en el aporte a la matriz energética. Tiene un impacto, un posible impacto de hasta un 14%. Con la biomasa, ¿no? De la caña de la azúcar, es decir, el bagazo y otros residuos de cosecha, como son los residuos propios de la paja de la caña y también los residuos forestales que forman parte de la familia de la biomasa que se procesa en las carderas de los centrales. Yo creo que un primer elemento es la estructura actual que tiene el sistema empresarial nuestro. Tiene 56 empresas que hace algunos años teníamos 13. Donde había cada central se decidió convertir en una empresa porque fue un reclamo desde abajo y se volvieron a constituir las empresas. Nosotros tenemos 56 empresas de industria azucarera y una cañera que se constituyó en el municipio de Santa Cruz del Sur, denominada Cándido González, y tenemos 16 empresas de apoyo. Y quiero hacerle ahí una pequeña salvedad. Las empresas de apoyo que tiene el sector tienen esa cantidad, son 16 y es prácticamente la misma cantidad cuando teníamos más centrales y tiene que ver con la especialización que tienen ahí. Y a veces, compañero, que dice que son muchas empresas para 56 empresas azucareras y esclarecer algo. Estas empresas prestan los servicios por ficha de costo. Es decir, las empresas del sistema de apoyo prestan su servicio a las empresas azucareras dentro de la ficha de costo que tiene aprobada la caña y el azúcar. Recordar que la producción nuestra principal, que es el azúcar y la caña, ambas tienen precios centralizados. Lo fija el Ministerio de Finanzas y cada empresa que participe en el proceso productivo, voy a poner un ejemplo, la empresa de Transme, que es la que transporta la caña, esta tiene una ficha para el tío de la caña. Ella no puede cobrar lo que ella quisiera, aunque pudiera tener ineficiencia. Es decir, se tiene que acoger a la ficha de costo, que es por donde el productor le contrata y le paga el servicio. Aclarar eso porque a veces crea confusión que las empresas de apoyo viven de las empresas azucareras y no es así. El otro elemento es que el sistema de apoyo nuestro cuenta con 12 destilerías, 11 refinerías, 114 plantas de derivado y 10 fábricas de ron. Es un poco el valor agregado de la producción cañera del país. Es el valor agregado. Ahora cumplimos recientemente aniversario del instituto, del ICICCA, inaugurado por el CHE. Y el CHE decía que el sector azucarero viviría en un futuro de los derivados, no del azúcar. Y realmente estamos llegando a ese momento donde realmente por el precio del azúcar, no sino por el volumen de producción, los derivados pueden darnos el volumen de financiamiento que necesita el sector. Y en eso es en lo que estamos enfrascados. También en este momento estamos enfrascados en confesional 20, estamos en 20 proyectos de empresas filiales, es decir, una matriz que genera una empresa filial buscando más efectividad. Tenemos 747 cooperativas con 69.000 cooperativistas y campesinos. Y de ellos tenemos 3.800 sufructuarios. Es decir, esa es la estructura del sistema empresarial que hoy tiende a Cuba. Son alrededor de 150.000 entre trabajador y cooperativista con los contratados. Es decir, es una fuerza todavía importante que tiene el sector azucarero para cumplir su misión. A veces es muy importante sobre todo ese retorno de los centrales azucareros y de toda la estructura alrededor del central a la condición de empresas. Porque realmente para muchos municipios del país es la empresa más importante que tiene y es la producción más importante que hace ese municipio, ¿no es así? Nosotros tenemos 56 centrales, 56 empresas en 50 municipios. Hay 6 municipios que tienen 2 empresas. Y hay algunos municipios que sus ingresos por las producciones del sector son hasta el 68%. Y determinan en la vida de ese municipio. Determinan en la vida del municipio. A partir de que el país empoderó a los municipios y se ha fortalecido la gestión de los municipios, los sistemas alimentarios locales, la autonomía de los municipios, a partir de todo lo que se ha venido aprobando, nosotros creamos estas 9 empresas en el año 2021, en el mes de septiembre del 2021. Y se crearon con una visión, independientemente que son atendidas y subordinadas al grupo empresarial, su gestión está muy asociada a los intereses municipios. La diversificación agropecuaria, el aporte al 1%, el desarrollo local y todos los proyectos que puedan favorecer tanto el desarrollo de la empresa como del municipio donde está enclavada. Eso para nosotros es muy importante que estas empresas cumplan esa misión, de estar apegadas a los municipios. Ahora, hablábamos, Julio, de que la zafra azucarera siempre es el centro, ¿no? Cuando uno habla del sector azucarero porque es, pudiéramos decir, la tradición, el alma fue de la economía cubana durante muchísimos años, pero el sector azucarero va mucho más allá. ¿Ya hay otras misiones, otras ramas que desarrolla el propio sector azucarero? Sí, nosotros en el 2001 se redimensionó el sector, pero como se puede ver, tenemos 1.400.000 hectáreas de tierra. De ahí, alrededor del 60% se dedican al cultivo de la caña. Hoy hay una parte de esa tierra que está vacía a partir de las dificultades que hemos tenido con la preparación de los suelos. Pero el sector produce, además de azúcar, produce energía eléctrica, alcohol, rones, solvitor, tablero de bagazo, cera de gaña. Bueno, es muy importante el trabajo con BioCubafarma en los últimos años. Tenemos un encadenamiento, producimos materia prima para más de 50 medicamentos y hoy estamos trabajando en 10 materias primas más para medicamentos. Materia prima que se producían hace 30 años y hemos recuperado la producción, como por ejemplo de la celulosa microcristalina. También producimos bioproductos que se emplean en el cultivo de la caña y en los cultivos varios con un uso difundido muy importante. Incluso hasta en las flores se aplican los bioproductos. El alimento animal y también como que producimos cultivos varios, tenemos encargo de tratar de leche y carne y viandol, tal y si grano, que son producciones que están contratadas y son demandadas por la economía de los territorios, están en el balance del país. Es decir, tiene un peso importante, además de estar presente en 14 municipios, hoy rectificamos en 14 provincias, porque en Pinar del Río tenemos tres cooperativas, que no se nos olvide, dos en La Palma. Hay centrales, pero sí producen caña. Sí producen caña y tengo que decirle que las dos de La Palma son las que más cañas producen del central vinculada al central Arles. Y también tenemos los palacios, es decir, estamos presentes, menos en La Habana, en el resto de la provincia tenemos producción de caña.